... Ok, vamos con la clase. Oye, quiero hacer un pequeño comentario. Oh, hacer un comentario. Es un comentario respecto de lo que hemos visto hasta ahora y de cómo esto nos ayuda a entender circuitos electrónicos en general. Y el comentario tiene que ver con lo siguiente. Hasta el momento no hemos visto nada de electrónica. Y nada de nada de electrónica. Porque la electrónica usa elementos no lineales en general, circuitos activos, y hasta el momento no hemos visto nada de eso. Sin embargo, hemos de alguna forma agarrado lo que aprendíamos en circuitos, y lo hemos manipulado de tal forma de dejar el camino listo para entender cosas que después vamos a usar todo el rato en electrónica. Y eso incluye el concepto de linealizar, el concepto de punto de operación. Todo esto, las rectas de carga, que es más útil que... Uff, ni se imaginan lo útil que es. Bode, que es otro tema que vamos a terminar de ver hoy día probablemente. Entonces, quizá el curso hasta el momento ha sido medio fome, porque es como, uy, circuitos, es lo mismo que circuitos. Y no se ha visto mucha materia nueva, pero créanme que es por algo. Y si le dedico un buen pedazo de un mes a entender bien cosas que en circuitos pueden haber quedado un poco colgando, es por algo. Así que tengan paciencia, hoy día es la última clase de cosas de circuitos, esencialmente. En la próxima clase vamos a ver algo de operacionales, que ya lo vieron en circuitos, pero lo vamos a ver con mucho más detalle. Eso, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Ok, sigamos entonces. Estábamos hablando de polos ceros reales, la magnitud de los polos ceros reales. Después se cortó la comunicación, entonces terminé haciendo una especie de ejercicio en mi computador. Y ese ejercicio, junto con el resto de las clases, fueron subidos a YouTube. Se los comento para que les echen una mirada. Bien, después viene polos ceros reales fase. A ver, hay que sacarle la fase a esta cosa, ¿cierto? Esta es la función de transferencia de un polo real. La función de transferencia de un cero real sería S, ¿por qué S? Si los ceros se hacen con Z o con C, pero no con S. De J omega, sería 1 más J omega tau. Y bueno, siempre hay dudas de puta, parece que me perdí aquí porque yo pensaba que los polos eran negativos y siempre hablamos de polos positivos. No, eso no es verdad. Hay gente que tiene dudas con esto, entonces aprovecho de aclararlo. Pero el polo es el resultado, la solución de la ecuación característica. La ecuación característica en este caso es 1 más J omega tau igual 0. O para el caso de Laplace, 1 más S tau igual 0. De aquí yo despejo S. Y eso me va a dar el resultado del polo. Y en este caso, ah, el 1 pasa para allá con un signo menos, dividido por tau. Ese es el polo en este caso. Menos 1 partido por tau. Sin embargo, no es ninguna sorpresa de que aparezca un signo menos, porque circuitos estables tienen polos negativos. No hay polos positivos en un circuito estable. Si hay polos positivos, estamos en el plano S, sigma, J omega. Si hay un polo aquí, ese polo va a dejar la escoba en la respuesta del circuito. Entonces los polos son negativos. Los ceros pueden ser negativos o positivos en circuitos estables. Eso no hay problema. Ok, entonces teniendo polos negativos, y bueno, esta es la ecuación del polo. Yo quiero calcular la fase de esto. Ah, aquí estaba la del 0, no la vi. Quiero calcular la fase de esta cuestión. Entonces, yo sé que la fase es el arco tangente de la parte, ¿cómo era? ¿Saben qué? Siempre se me olvida esta fórmula, es terrible. Pero, por suerte, y es que yo no me aprendo muchas fórmulas. Algunas las tengo en mi formulario, que no miro nunca, porque no sé ni dónde están. Pero las deduzco al momento en que hago las cosas. Entonces tengo sigma, tengo J omega, y la fase yo sé que es ese ángulo. Entonces, la fase va a ser necesariamente el arco tangente de esto, partido por esto, ¿cierto? Porque la tangente de la fase es la parte imaginaria, partido por la parte real. Entonces la fase es el arco tangente de la parte imaginaria, partido por la parte real. Y eso es... Ah, pero aquí hay un cociente. ¿Cómo sacamos la fase de un cociente? Una forma que se estila mucho, una forma de sacar la fase de un cociente, es multiplicar esto por el complejo conjugado de lo que está en el denominador. Entonces, al multiplicarlo por el complejo conjugado, nos quedaría algo así como 1 partido por J omega tau más 1, por 1 menos J omega tau partido por 1 menos J omega tau. Y eso nos da algo en el denominador 1. Esto es... Normalmente sería menos J cuadrado omega tau cuadrado, pero J cuadrado es menos 1, entonces está más omega cuadrado tau cuadrado. Realmente este resultado da lo mismo para efectos de cálculo de fase. Y arriba nos queda 1 menos J omega tau. Ah, y yo de aquí puedo sacar la parte real y la parte imaginaria. Y la parte real es 1 partido por 1 más omega cuadrado tau cuadrado, y la parte imaginaria es menos omega tau partido por 1 más omega cuadrado tau cuadrado. Esa es la forma típica. Pero yo soy flojo, se lo he dicho otras veces, y siempre me gusta buscar las formas más fáciles de resolver los problemas, que además suelen entregar perspectivas. Entonces yo adquiero cierta perspectiva cuando aprendo a resolver los problemas de otra forma. Entonces yo sé que la fase es algo... A ver, esta función de transferencia es un cociente, y típicamente las cosas que van en el numerador tienen una fase. Yo puedo poner esto como numerador módulo por fase partido por denominador módulo por fase. Y la fase total va a ser la diferencia entre la fase del numerador y la fase del denominador. Entonces todo lo que yo tengo que hacer es sacar la fase del denominador y restarlas. La fase del numerador es 1 ángulo 0, y la fase del denominador va a ser el arco tangente de la parte imaginaria del denominador, que en este caso es omega tau partido por 1. Ah, y es el mismo resultado, de hecho, el mismo resultado que nos daba con este otro cálculo aquí. Entonces la fase, finalmente, la fase del circuito en función de la frecuencia es menos arco tangente de omega tau. Ah, y yo sé que el polo es menos 1 partido por tau, y tau es la constante de tiempo de este circuito, o de este sistema en general. Entonces yo tengo la fase para los ceros y la fase para los polos. Ah, los polos reales en el semiplano izquierdo, o en general los polos en el semiplano izquierdo, me aportan una fase negativa, que va a llegar hasta menos 90 grados, porque el arco tangente de esta función no puede ser menor que menos 90 grados. O sea, cuando esto es infinito, cuando omega es infinito, esto tiende a menos 90. Entonces la fase va a tender a menos 90 grados, en el caso de los polos. En el caso de los ceros, estos polos en el semiplano izquierdo. En el caso de los ceros en el semiplano izquierdo, la fase va a tender a más 90 grados, porque de aquí se saca que phi es arco tangente de omega tau. Entonces ceros en el semiplano izquierdo. Muy bien. Cuando la frecuencia es relativamente chica, el arco tangente de omega tau es casi cero. ¿De acuerdo? Que es relativamente chica, menor que 0,1 veces la frecuencia del polo. O dicho de otra forma, cuando omega tau es menor que 0,1, yo puedo hacer una aproximación burde y decir, sabéis que la fase es casi cero. ¿Qué tan mala es esa aproximación? Entonces cuando omega tau es menor que 0,1, yo puedo decir que la fase es casi cero. Y el error en esta aproximación es de 5,7 grados en el peor caso. Que ocurre justo ahí. Después tenemos otra asíntota, entonces esa es una asíntota. Otra asíntota que está acá, que es justo al revés. Cuando omega tau es más que 10, yo digo, mira, ¿sabéis que la fase es prácticamente 90 grados? Para el caso de cero en el semiplano izquierdo, o menos 90 en el caso de polos en el semiplano izquierdo. Y el error máximo va a ser el mismo que antes, 5,7 grados. Entonces es el segundo caso. Y el tercer caso, la tercera asíntota, no es asíntota realmente, porque se tocan en tres puntos, es la siguiente. Desde aquí hasta acá tiro una recta. Ojo que es una recta con el eje X en escala logarítmica. Tiro una recta, y esa recta me dice más o menos por donde pasa la fase. Y tiene algunos puntos exactos. Y un punto exacto es justo cuando omega tau es 1. Cuando omega tau es 1, según esta ecuación, la fase va a ser más o menos 45 grados. Arco tangente de 1 es más 45, menos arco tangente de 1 es menos 45. Entonces justo aquí va a ser menos 45 grados, o más 45 grados, en la frecuencia del polo o cero. O, dicho de otra forma, cuando omega tau vale 1, la fase es más 45 en el caso de los cero en el semiplano izquierdo, o menos 45 en el caso de los ceros de los polos en el semiplano izquierdo. ¿Por qué hablo de cero en el semiplano izquierdo y polo en el semiplano izquierdo? Vale preguntarnos qué pasa si tenemos un cero en el semiplano derecho. El plano S y tenemos un cero aquí. ¿Qué fase nota ese cero? Hagamos el ejercicio. Antes de eso, cuando hablo de la frecuencia del polo, y esto es un concepto que vale la pena tener, la frecuencia de un polo es la distancia al origen. Entonces, si el polo está aquí, la frecuencia del polo es la distancia euclidiana al origen, lo cual significa que es simplemente el polo. Pero si tengo polos complejos conjugados, la frecuencia de ese polo es como el módulo del polo. ¿De acuerdo? Esa es la notación. Bueno, veamos cuál es la fase de un cero en el semiplano derecho. Un cero en el semiplano derecho tendría una ecuación Gz de S igual a 1 menos S tau. Porque yo al resolver esto, resuelvo S igual a 1 partido por tau. Entonces me hipóloquea ahí, 1 partido por tau. Y si esta es mi función de transferencia, yo la llevo a J omega, me queda 1 menos J omega tau. Y por lo tanto, la fase de esto, parte imaginaria partido por parte real, es menos arco tangente de omega tau. Entonces un cero en el semiplano derecho tiene fase negativa. Entonces la fase negativa es para polos en el semiplano izquierdo o para ceros en semiplano derecho. De la misma forma, un polo en el semiplano derecho debería tener fase positiva. Entonces polos en semiplano derecho. Este caso, en general, no lo vamos a ver porque eso es inestable. Los otros tres casos son estables. Ok, entonces resumiendo. Para graficar la fase, sigo esta regla. Cuando omega tau es menor que 0,1, la fase es prácticamente cero. Cuando omega tau es mayor que 10, la fase es más 90 para el caso de ceros en el semiplano izquierdo o polos en el semiplano derecho. Y cuando estoy entremedio de estos dos puntos de omega tau, tiro una recta en este gráfico fase versus logaritmo de frecuencia o frecuencia en escala logarítmica. Y con esa recta tengo algo que funciona muy bien. Ok, sigamos. Polos o ceros complejos conjugados. Que complejo. A ver, hay algo en lo que no hice mucho hincapié en la clase pasada. Y es que hay pocos casos. Está el caso de ganancia constante, polo o ceros en el origen, que ya lo miramos. Aquí lo vimos. Entonces, este es un polo en el origen, cero en el origen. Y está el caso de polos o ceros reales. Y está el caso de, esto es de primer orden, estos dos de aquí. Ya lo vimos. Este ya lo vimos. Estos dos son de primer orden. Y este de aquí, polo de ceros complejos conjugados, es segundo orden. ¿Qué pasa si hay algo de tercer orden? O de cuarto orden. O de duodécimo orden. Una posibilidad es aproximarlo. Pero si uno hace el cálculo exacto, y eso de aproximarlo lo vamos a ver después. Pero si uno hace el cálculo exacto, cualquier sistema de orden n se puede descomponer en sistemas de primer orden y segundo orden. Y esto es simplemente por la matemática de los polinomios. Un polinomio de orden n puede ser factorizado en polinomios reales de primer orden y segundo orden. Si quiero puros polinomios de primer orden, o sea, puro 1 más s tau, termino con cosas complejas. Pero si quiero puros reales, pueden ser de primer orden o de segundo orden. No hay más casos. Ok, entonces vamos con esto de polos o ceros complejos conjugados. Tengo algunas notas aquí. Entonces tenemos esta función de transferencia, que la hacemos para el caso de un cero. De un par de ceros. Entonces son ceros complejos conjugados, así por ejemplo, en el plano S. Sigma, J, omega. Si son polos, esta es la misma ecuación, pero con un menos uno en el exponente, ¿cierto? De uno partido por todo esto. Ok. Fíjense bien que está escrita como uno más algo por J omega más algo por J omega al cuadrado. Esta expresión es buena, aunque se ve un poquito fea, porque tiene esta letra griega que nadie se acuerda cómo se llama. Y cuando digo Z, algunos anotan ahí Z. Una de las gracias de esta ecuación es que no tiene unidades, es adimensional. Por lo tanto, yo puedo ponerla como producto o como un factor más en mi función de transferencia. Y puedo evaluar rápidamente qué es lo que ocurre cuando omega es cero. Cuando omega es cero, toda esta cosa tiende a uno. Ah, ¿y qué es lo que ocurre cuando omega es grande? Cuando omega es grande, no sé a qué tiende esto, porque esto es J omega al cuadrado, no sé a qué tiende, pero tiende a algo grande. Bueno, para normalizarla y hacerla un poco más fácil, porque no sé si se habrán fijado, pero todas las anteriores las normalizamos, aquí esta la normalizamos para omega igual 1 partido por tau. Ni se dieron cuenta, pasó colado. Pero lo que hicimos aquí fue decir, mira, en realidad no sé cuánto es tau y podríamos haber hecho este gráfico para, por ejemplo, 1 partido por tau aquí, 10 partido por tau, 100 partido por tau, 0,1 y aquí habríamos puesto omega. Y cuando omega es 1 partido por tau, pero omega igual 1 partido por tau es lo mismo que decir omega tau es 1. Eso es, ¿no? Omega igual 1 partido por tau es lo mismo que omega tau es 1. Entonces una forma de expresarlo mejor, para cualquier caso, es normalizándolo y diciendo, mejor hacemos que omega tau valga 1, omega tau valga 10, omega tau valga 100. Y cuando yo quiero saber el caso exacto, bueno, reemplazo el tau en omega tau. Lo mismo vamos a hacer aquí, lo vamos a normalizar. Y para normalizarlo, lo escribimos de esta forma primero. Entonces fíjense que el 1 está solo, solito el 1, como dicen en los bingos. Después viene aquí algo que está al cuadrado. Entonces J y el omega van al cuadrado, porque hay un S cuadrado que se convierte en J omega cuadrado. Y va acompañado de algo. Y ese algo de lo que va acompañado, que está expresado aquí en el denominador, es la frecuencia natural omega n. Y tenemos también otro término, que está acompañado de J omega, y ese otro término también aparece en la frecuencia natural, si no aparece, hacemos que aparezca. Y lo que queda le llamamos Z. Y ese Z se llama factor de amortiguamiento. Entonces luego podemos hacer un reemplazo, un cambio de variable, una normalización. Lo normalizamos a omega n. Decimos, sea u igual omega partido por omega n. Entonces la expresión queda mucho más sencilla. Cuando queda así de sencilla, nosotros podemos calcular el módulo, por ejemplo, módulo de G de J omega, a parte real, parte real, 1 menos un cuadrado, al cuadrado, bajo raíz, más la parte imaginaria, 2ZU al cuadrado. Ah, ok. Y la fase, también podemos calcularla como parte imaginaria, que en este caso es, perdón, algo tangente, de parte imaginaria, que en este caso es 2ZU, partido por 1 menos un cuadrado, que es la parte real. Entonces, uno puede hacer los mismos cálculos. Y si yo agarro estos cálculos, y los grafico en un programa de computación científica, como por ejemplo MATLAB, OCTATE, PSYLAB, PSYPI, o cualquiera de esos, vamos a graficar magnitud y fase. La magnitud es una cosa así. Este es para el caso de polos. En el caso de ceros, esto se da vuelta. En el caso de ceros es justo para arriba. En el caso de polos, va hacia abajo. Perfecto. Entonces, en el caso de polos, yo sé que cuando la magnitud, cuando el U es muy pequeño, o sea, cuando U es pequeño, significa que omega partido por omega natural es muy pequeño, o significa que omega es mucho menor que omega natural, que debería ser omega N. Esto es omega. O si quieren, no, mejor todavía. Omega partido por omega N. Ahí está mejor. Entonces, cuando omega es mucho menor que omega N, es prácticamente 0 decibeles la magnitud. Cuando omega es mucho mayor que omega N, va a decaer a razón de 40 decibeles por década para los polos, o sea, ese menos es polos, o va a crecer a razón de 40 decibeles por década para el caso de los ceros. Y eso sale de esta ecuación. Esto no es ningún misterio. Lo más terrible de todo es cuando uno no entiende esto y dice Uy, esta ecuación es misteriosa. ¿Sabéis que esta ecuación es misteriosa? Yo no sé de dónde sale. A ver, miremos de dónde sale. G de J omega. Imaginémonos que omega fuera mucho más grande... Ah, esto es de U. Que U fuera mucho mayor que 1. Si U es mucho mayor que 1, esto va a ser aproximadamente... Si U es mucho mayor que 1, 1 menos U cuadrado es prácticamente... Si U es mayor que 1, U cuadrado es mucho, mucho, mucho mayor que 1. Entonces esto es prácticamente... Menos U cuadrado, raíz... Qué raro, queda algo así como un... ¿Qué queda aquí? Ah, pero esto es al cuadrado, ok. Ah, ya, está bien. Entonces U cuadrado menos 1 queda algo negativo. Queda como U a la cuarta. Algo así o no? Porque U cuadrado menos 1 es prácticamente... Menos U cuadrado al cuadrado U a la cuarta. Ok. Más algo por U cuadrado. Pero cuando U es muy grande... Cuando U es muy, muy grande... Y por favor no hagan alusión al fútbol. No soy de fútbol. Si U es muy, muy grande, esto se aproxima a raíz de U a la cuarta. Y cuando esto se aproxima a raíz de U a la cuarta, esto es esencialmente raíz de U a la U cuadrado. O sea, el G de U... Tiende a U cuadrado. Ah, pero yo sé que U es omega partido por omega N. Entonces, G de omega N... De omega, perdón. Cuando omega es mucho más grande que omega N. Tiende a... Omega cuadrado partido por omega N cuadrado. Esto es un factor constante, ¿cierto? El omega N cuadrado es un factor. Entonces, esto significa... Que cada vez que yo haga crecer omega en 10 por... Lo que es equivalente a una década. Esta cosa va a crecer al cuadrado. Y crecer al cuadrado en decibeles... ¿Cómo será? 20 logaritmos de algo al cuadrado... Ah, crece 40 decibeles. Entonces, lo que dice esta ecuación... Es que cada vez que omega crezca en una década... El módulo va a crecer en 40 decibeles. Por lo tanto, cuando estoy alejado... Hacia arriba de omega N... La magnitud, en el caso de los ceros... Crece a razón de 40 decibeles por década. La magnitud, en el caso de los polos... Decrece a razón de 40 decibeles por década. Eso, no hay mucho más. Bueno, esto de aquí tiene que ver con el factor de amortiguamiento... Que a medida que se hace más chico... Esto crece y tiene un pic... Y hay una ecuación para el pic... De la cual no me acuerdo mucho. No la tengo ni anotada siquiera. Pero se las puedo entregar a la próxima clase. Ah, no. Se las puedo entregar como en dos láminas más. Porque la tengo en dos láminas más. Y además esto alcanza resonancia... En una frecuencia que es distinta a omega N. Esa también la vamos a ver en dos láminas más. Ok. ¿Cómo es la fase... De los polos complejos conjugados? Si uno hace el mismo análisis... Y esto no es magia. Insisto, esto es simplemente álgebra. Esto es álgebra sobre el arco tangente de la parte imaginaria... Partido por la parte real. Nuevamente hacemos este mismo truco. Este mismo cambio de variable. Y llegamos aquí a la fase. En este caso... Parte para frecuencias muy bajas en cero. Para frecuencias muy altas... Es... Menos 180 en el caso de los polos en el semiplano izquierdo. Más 180 en el caso de ceros en el semiplano izquierdo. Y menos 180 en el caso de ceros en el semiplano derecho. Y entre medio... Cuando la fase no es ni chica ni grande. Sino que está entre 0,1 y 10 veces la frecuencia... Perdón, cuando la frecuencia... Está entre 0,1 y 10 veces la frecuencia natural. En ese caso tiramos una recta. Pero esa recta en realidad no es muy buena. Porque a medida que Z se hace más chico... Esta fase se aleja cada vez más de esa especie de asíntota. No es una asíntota realmente. Entonces se aproxima a una recta... A esta recta. Cuando Z es grande. Pero cuando Z es chico... Se aleja de la recta. Y la curvatura depende de esa recta. Lo bueno es que hay un punto que nunca cambia. Y ese punto es cuando Omega vale Omega N. Cuando Omega vale Omega N... Estamos justo en menos 90 grados... O más 90 grados dependiendo de... De si son polos o ceros en el plano izquierdo o el hecho. Si hay dudas... Y ojo, esto produce dudas. Esto se presta para que uno diga... ¿Cómo era esta cuestión? Lo mejor que uno puede hacer es ir a MATLAB... Escribir esta función. Yo la primera vez que lo hice... Oye, no le cuenten a nadie. La primera vez que hice esto... No, en serio. En serio, porfa. No se lo digan a nadie. Que me van a poner en vergüenza. Lo hice en Excel. Imagínense lo hice en Excel. Bueno. Lo uso poco ahora. Lo uso muy poco. Si tuviera más Lucas lo usaría más. Pero no tengo mucho que ver en la verdad. Ah, sí. Hay pregunta. A ver. Z. A ver. Buena pregunta. Esto de aquí es un factor que acompaña al J omega. Entonces, esto es 1 más algo por J omega. Más otra cosa por J omega cuadrado. Esa es tu ecuación original. Entonces, yo digo, mira. Lo primero que voy a hacer es sacar otra cosa. Otra cosa por J omega cuadrado es J omega partido por omega n cuadrado. Y de aquí yo despejo otra cosa. Una vez que yo despejé otra cosa, tengo omega n en función de otra cosa. Y ese omega n lo reemplazo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que algo es 2z partido por omega n. Ah, pero yo ya saqué omega n que es función de otra cosa. Y de aquí puedo despejar z. ¿De acuerdo? Uno puede calcular esos parámetros. Y esta es la forma estandarizada. Esta es como, no sé si le llaman forma canónica o qué. Pero esa es la forma que nosotros conocemos para esta ecuación y que nos permite resolverla de manera sencilla. Que es la misma que usan los mecánicos también. Con el factor de amortiguamiento. Y la que usan los físicos y todo eso. Ok. ¿Más preguntas? ¿Sí? Exactamente. Exacto. Es justo al revés. En el caso de los ceros. Ya. Ahí te la dibujé para los ceros. ¿De acuerdo? Todo se da vuelta. Ya, ok. Está feo porque uno lo deja siempre los positivos arriba. Entonces queda así. ¿De acuerdo? Es en el caso de los ceros. Y si tienes dudas, lo mejor que puedes hacer es, ya, ya, no agarrismarla. Agarra Excel y grafica esta curva en Excel. Y te va a dar eso mismo. De hecho, estas fueron hechas en Excel. Cuando hice estas curvas, las hice en Excel. Pero no le cuenten a nadie que me van a dejar mal. Por favor. Ya. Factor de amortiguamiento. Es una cantidad adimensional que describe el decaimiento de la respuesta transiente de un sistema de segundo orden. Y está relacionado con el factor de calidad que esto se ve en otros cursos, someramente. Y es un tema importante en circuitos, pero se ve poco. Y hay algunos casos de interés. Cuando Z vale 1, las raíces son reales o iguales. Y ahí hablamos de amortiguamiento crítico. Cuando Z es mayor que 1, el sistema está sobreamortiguado y en realidad se reduce a dos sistemas de primer orden. O sea, cuando Z es mayor que 1, lo más probable es que terminemos con dos polos reales y distintos. No, no es lo más probable. Vamos a terminar con dos polos reales y distintos. Y cuando Z es menor que 1, ahí terminamos con dos complejos conjugados. Y ese es el caso interesante. Y cuando Z es menor que 0,707, ocurre este pic. O sea, estos Z son menores que 0,707. Cuando eso ocurre, hay un pic en frecuencia y ocurre para una frecuencia de resonancia. Omega R es omega natural por raíz de 1 menos 2Z cuadrado. Entonces la frecuencia de resonancia es cercana a omega N, pero un poquito más chica. ¿Cuánto más chica? Dependiendo de Z. Y el máximo, no tengo la ecuación para el máximo, no la anoté en mi torpedo. Pero el máximo es súper fácil, es cosa de reemplazar omega R en esta ecuación y con eso tienen inmediatamente cuánto es el máximo. Y lo tengo por ahí en alguna parte. Puedo traerlo en otra clase. Ok, compensación de respuesta en frecuencia. Como se imaginarán, no me lo sé. Y no me avergüenzo de ello porque la verdad es que no lo uso. Y si lo necesito, miro la fórmula. O sea, no tiene nada importante. Lo importante es saber cuándo uno tiene que aprenderse las fórmulas. Y hay fórmulas que hay que saberse sí o sí en este curso. Esas en general las voy a decir. Ok, compensación en frecuencia. Este es un tema que veo por razones históricas prácticamente. Y es cuando un sistema tiene una respuesta en frecuencia muy fea, yo la ecualizo. Y eso es ecualizar. Entonces uno trata de que la respuesta en frecuencia sea mejor. Eso es especialmente válido para audio. Por ejemplo, el otro día, tengo un auto aquí en Estados Unidos. Un auto que no tiene, para escuchar música, no tiene entrada auxiliar. De hecho es viejo el auto y tiene entrada de cassette. ¿Cachan los cassettes o no? Los cassettes son unas cositas así. Que tienen una cinta que se enrolla. Y esa cinta tiene codificado el audio ahí. En dos canales, estereotípicamente. Y una forma de meterle audio de manera señales a un toca cassette, es mediante un adaptador que emula un cassette, pero en realidad es un transductor que va conectado a un cable. Y uno le conecta este cable al teléfono y puede escuchar música. El problema es que este transductor del adaptador de cassette que compramos... ¿Saben de qué estoy hablando, no? ¿Están familiarizados con esto, no? ¿Han visto uno de esos, no? Es de tan mala calidad que se escuchan muy fuerte los bajos. Entonces, con mi señor ahí estuvimos jugando hasta encontrar el setting aquí en el teléfono que hace que los bajos queden muy abajo. Entonces, logramos encontrar un ecualizador que baja los bajos, sube los agudos y permite que esta respuesta quede un poco más plana. Y suena igual que el CD después de eso. Igual que el CD. Bueno, no tanto, pero casi. Entonces, esto de compensar en frecuencias parecidas a filtrar, hay frecuencias que podemos realzar y otras que podemos atenuar. Piensen en un ecualizador de audio. Ojo con la cancelación de polo y cero. Esas cosas producen efectos no deseados a veces. Ok. Esto es especialmente válido cuando uno quiere, por ejemplo, compensar en frecuencia una planta de un sistema que uno quiere controlar. Y uno dice, chuta, tengo un polo ahí que me va a echar a perder la respuesta en frecuencias. No importa, ponle un cero justo encima del polo. Entonces, la función de transferencia de la planta va a tener algo multiplicado y teníamos un polo ahí plantado. Ponle un cero justo ahí y se cancelan. Eso dice la matemática. Y en la práctica eso ocurre si es que uno pudiera trackear el polo y cancelarlo exactamente. El problema es que eso no ocurre en la práctica porque estos parámetros no son fijos. Se mueven con la temperatura, se mueven con el tiempo. Entonces, uno tiene que estar trackeando esos parámetros. Y si uno no los trackea bien, termina con un doblete. Con algo así como el plano S, que es sigma, j omega, termina con un polo y un cero al ladito. Y eso a veces produce cosas raras. Algunos casos de interés. Los sistemas de primer orden, que son aquellos que tienen un polo, que tienen un elemento que almacena energía, un capacitor o un inductor, son especialmente interesantes en electrónica. Y la razón de ello, como alguien dijo hace un rato atrás, es que en realidad no existen los sistemas de primer orden. Pero una gran cantidad de sistemas de orden mucho mayor, nosotros los podemos aproximar a sistemas de primer orden. Especialmente cuando los polos extra que tienen están a muy alta frecuencia. Por ejemplo, esta es la típica respuesta en frecuencia de muchas cosas. Ejemplo, un amplificador operacional. Ejemplo, amplificadores en general. Ejemplo, casi cualquier cosa se comporta así. Y a muy alta frecuencia empiezan a aparecer cosas horribles. Pero eso uno no las ve. Esos polos y cero extra no se ven. Uno ve la parte linda de la respuesta en frecuencia. Ok, ¿por qué es tan relevante? Por eso mismo, porque muchos sistemas pueden ser aproximados a sistemas de un polo. Y cuando son aproximados a sistemas de un polo, la respuesta es simple. En el caso de un sistema de un polo, bueno, aquí tenemos un filtro. Siempre se me olvida si este filtro pasa abajo o es pasa alto. Ah, pero yo sé una forma fácil de ver. A baja frecuencia el capacitor es un circuito abierto. Esa es buena saberla. Entonces, a baja frecuencia, omega chico, capacitor de un circuito abierto, open circuit, por lo tanto, VO igual BI. VO partido por BI es 1. A frecuencia alta, el capacitor es un short circuit, un cortocircuito. Por lo tanto, VO es 0. Entonces, ah, se parece a esta respuesta. Perfecto. Y si tengo duda, es cosa de resolver el circuito y dibujar el bode. Ya sabemos hacerlo. Ah, de hecho sabemos hacerlo, sabemos que para baja frecuencia. De hecho, si uno resuelve esto, esto es un divisor de tensión, VO partido por BI es ZC partido por ZC más R. Y eso es, ZC es 1 partido por, ¿cuánto era? ZC, gracias. Partido por 1 partido por ZC más R. Y eso es, ah, multiplico arriba y abajo, 1 partido por 1 más ZRC. Y eso es 1 partido por 1 más ZTAU, donde TAU es RC. O sea, la constante de tiempo de este sistema es RC. RC es constante de tiempo, lo que significa que la lentitud o rapidez con la que este sistema se mueva, se relaciona con el producto entre R y C. Si yo quiero que esto sea más lento, agrando R o agrando C, de manera que el producto RC sea más grande. Entonces el concepto de constante de tiempo es tan importante en ingeniería que tienen que aprenderlo. ¡Apréndanlo! Entonces, ah, y omega 0, le llamamos omega 0 aquí, pero en realidad este omega 0 es 1 partido por TAU. ¡Perfecto! ¡Ah! Entonces los omega se relacionan con 1 partido por TAU. Eso es omega. Ah, y F, ¿cómo se relaciona con omega? Yo sé que es omega 2PF, entonces esto es omega partido por 2P. ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ah! Y a omega 0, que es 1 partido por TAU, estoy en la frecuencia del polo, y dado lo que aprendimos antes, lo que aprendimos aquí, si estoy a frecuencias menores, la amplitud es 0. O más que 0, la atenuación o amplificación es 0. Mientras que a frecuencias mayores, decae a 20 decibeles por década. Entonces, simplemente dibujo la acíntota 0 hasta acá, menos 20 decibeles por década en adelante, y aquí va a haber un error de menos 3 decibeles. Entonces esto cae justo en menos 3 decibeles. Menos 3 decibeles. ¡Perfecto! Entonces la frecuencia de corte, en este caso, que le llamamos la de menos 3 decibeles, o menos 3 decibeles respecto del máximo, cae justo encima de 1 partido por TAU. Entonces 1 partido por RC es mi frecuencia de corte en un sistema de un solo polo. ¿Cómo es la fase? 0 para frecuencias chicas, menos 90 para frecuencias grandes, y menos 45 en la frecuencia de corte. Y eso es bueno saberlo, es bueno manejarlo de memoria. Es bueno como, ¡Ah, ya! Tengo este resultado, lo voy a usar. Perfecto. ¿Preguntas de esto? Bueno, los sistemas de un solo polo pueden ser pasa bajo o pasa alto. Déjenme ver qué más hablo aquí. Sí, vamos a hablar de eso después. Pueden ser pasa altos también. Este es un pasa alto. Yo nunca me acuerdo si es pasa bajo o pasa alto, pero en realidad sí me acuerdo. Saben que tengo otra técnica para saber si es pasa bajo o pasa alto. Hago una simulación mental. Entonces, le meto una entrada aquí. Y la salida, este capacitor hace que sea más lenta. Entonces, como que la suaviza un poco. De hecho, si yo le meto aquí un escalón, esta cosa va a subir lentamente. Y se va a establecer el valor final. Pero sube lentamente. Entonces, atenúa las altas frecuencias. Atenúa las altas frecuencias, deja pasar las bajas. Y un pasa bajo, perfecto. Y este es un pasa alto porque, al revés, atenúa las bajas frecuencias. Efectivamente, si yo le meto una entrada de muy alta frecuencia aquí, todo va a pasar porque el capacitor es un cortocircuito. Pero si le meto DC, el capacitor es como un circuito abierto y no hay conexión DC entre ambos. Yo sé que ya hablamos de esto, pero es súper importante que lo tengan infinitamente claro. Que sea una cuestión así, inmediatamente. Entonces, es igual. De hecho, es igual que la otra, pero espejada en el eje X en torno a omega 0. Es la misma cosa. Es exactamente lo mismo. Es un espejo. En torno al eje X. Ah, y también podemos hablar de frecuencia. Oye, aquí me perdí. ¿Cuántos ceros tiene esta cosa? ¿Y cuántos polos? ¿Tiene cero o no? Tiene que tener un cero. El cero hace que esta cosa crezca a razón de 20 decibeles por década. Y cuando llega el polo, el polo con sus menos 20 decibeles por década, se suma al cero que tiene más 20 decibeles por década y lo deja planito. Entonces, a partir de aquí actúa el polo. Entonces, tiene que haber un cero en cero. ¿Cierto? O sea, si yo calculo esto, si yo calculo VO partido por VI, voy a tener R partido por 1, partido por SC más R, multiplicando por SC arriba, SRC partido por 1 más SRC, y eso es S tau partido por 1 más S tau. Ah, perfecto. Entonces, efectivamente hay un cero en el origen. Y ese cero en el origen produce más 90 grados de desfase a baja frecuencia. Y alta frecuencia, el polo me da menos 90. Los menos 90 del polo más los más 90 del cero en el origen, hacen que alta frecuencia tenga cero de desfase. Todo calza... Bueno, todo calza. Estos circuitos, insisto, es bueno saberlo, es bueno tenerlo súper, súper claro. ¿Preguntas de esto? Ok, estos son circuitos de primer orden. Hay más. Aquí están las TDS, o las funciones de transferencia, de circuitos de pasa a bajos y pasa a altos. Frecuencia, aquí está S, ¿cierto? Tenemos respuesta genérica. Esta es la función de transferencia en J omega. La magnitud. La fase. ¿Cuánto es la transmisión en DC? ¿Cuánto es la transmisión en infinito? La frecuencia de corte. Diagramas de Bode. Ah, igual está bueno este diagrama porque me ayuda a acordarme de esas cosas. Ok. Esto es lo mismo que vimos recién, pero una especie de resumen. Ah, por eso es que dice resumen. Ya. Ok. Hablamos de polo dominante, ¿cierto? El polo que domina en la respuesta de frecuencia de un sistema. Es el polo más importante, el que va a describir cómo evoluciona en el tiempo un sistema. Y nosotros podemos definir la constante de tiempo de un sistema cuando este sistema tiene un polo dominante. O sea, cuando hay muchos polos y hay uno que es más grande o más chico que los demás. ¿Cuál es el polo dominante? ¿El más grande o el más chico? El más chico es el más importante. Ese polo que todos despreciaron. ¡Uy, qué chiquitilo! Ese polo es el que va a hacer que la respuesta sea más lenta. Porque es el polo que domina. Los demás actúan tan rápido que uno ni los ve. Pero el dominante es el más lento. Entonces el polo dominante que tiene la constante de tiempo más grande, constante de tiempo grande, es lo mismo que un polo a baja frecuencia. Perfecto. Constante de tiempo grande es el tiempo que caracteriza la respuesta temporal de un sistema y es especialmente significativo en sistemas de primer orden o en sistemas que se pueden aproximar a sistemas de primer orden. Y yo les voy a confesar algo. Hace tiempo que no resuelvo ecuaciones diferenciales. Porque me aprendí esta cuestión que me ayuda a resolverla rápidamente. A ver, ¿cuál es la idea? X de t, cuando hay un escalón en la entrada o cuando hay cualquier cambio abrupto del estilo escalón, X de t va a ser parecida a E a la menos t partido por tau, donde tau es la constante de tiempo. Que en el caso de un sistema de primer orden como el que vimos antes, corresponde a RC. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un R equivalente y un C equivalente o puede ser cualquier cosa. Entonces va a responder de esta forma. Entonces cuando t vale 0, yo sé que esto es E a la 0, esto vale 1. Bueno, sí, dale. A ver, buena pregunta, no lo sé. Si tenemos algo así, dices tú. Lo que importa es la distancia al origen. Mi sospecha, yo aquí no me atrevería a decir si este es polo dominante o no. Probablemente no. Porque depende de la distancia al origen. Es euclidiana, sí, distancia euclidiana. Entonces, no, no consideramos la parte real. Es la distancia euclidiana. Entonces, si tengo esto, yo me atrevo a decir que este es el polo dominante. Pero si tengo esto, no hay polo dominante. Todos influyen. De hecho, hay un tipo de filtro. Mira, mira a Rodrigo, qué bueno que lo pregunto. Hay un tipo de filtro, que se llaman filtros de Butterworth. Que los vamos a ver, tal vez, en algún momento, tal vez no, tal vez en otro curso. Que consisten en poner polos en torno a un círculo. Que está centrado en el origen. Y en ese tipo de filtro, todos los polos influyen de la misma manera. Entonces, eso es lo importante, la distancia al origen. En ese caso, todos son importantes. Si tú no puedes decir, si un polo es realmente de menor frecuencia que otros polos, entonces ese polo no es dominante. Para que un polo sea dominante, tiene que estar a frecuencia mucho, mucho más baja que el resto. ¿Cuánto es mucho más baja? Regla de oro, diez veces más baja. En la práctica, este curso va a ayudar a que ustedes desarrollen ese criterio. De decir, cuando un polo es dominante o cuando no. Ok, entonces esto tiene una respuesta del estilo e a la menos t partido por tau. Cuando t es cero, la respuesta es uno. Cuando t es un tau, la respuesta es e a la menos uno. Etcétera. Ah, e a la menos uno es como... ¿Cuánto es e a la menos uno? Es un valor típico, ¿no? Como 36%. A ver, vamos a mirar. Exp de menos uno, 36,8%. 37%. Entonces eso es 37%. Ya, y oye, lo interesante de esto es que este es el decaimiento exponencial según una constante de tiempo tau. Si tau crece, esto se hace más lento, esto es en el tiempo. Si tau, esto es tau creciente, si tau baja, el decaimiento es mucho más rápido. Y si yo tengo una entrada en un sistema de este estilo, una entrada en escalón aquí, la salida va a ser parecida a esta exponencial, pero va a partir en cero, va a terminar en el valor máximo y va a crecer así. Entonces esa salida, en realidad, yo la puedo escribir como x o de t va a ser igual a x escalón por 1 menos e a la menos t partido por tau. Y este tipo de ecuaciones, en que el valor inicial, el valor final importan, y con esos dos, más tau, yo puedo calcular la respuesta completa, son tremendamente útiles. Por Dios que son útiles estas ecuaciones. Sí, creo que eso es por ahora. No sé si tengo mucho más para hablar aquí. Sí, hay algo más que quería mencionar. Esto, justo esto. Entonces, después de un tau, o sea, cuando ha pasado un tau, la respuesta es 1 partido por e, que es 37%. Y aquí estamos graficando 1 menos e a la menos t partido por tau. Entonces, 100 menos 37 es 63. Después de 2,2 tau, vamos de 10% a 90%. Esto es 2,2 tau. Después de 5 tau, y esta es muy buena saberla, la exponencial vale menos de un 1%. A ver, ¿será verdad eso? Vamos a xylad y preguntémosle. exp de t igual a menos 5 tau, de menos 5 tau partido por tau, menos 5. De menos 5. Deberíamos ver algo así como 99%. Más bien 1%. Y está bien, es más cercana al 1%. Yo veo 0,667%. O sea, 1 menos eso es como 99%. Después de 7 tau, la exponencial vale 0,1%. Y estos son valores buenos de saber. Yo sé que después de 3 tau estamos en 95%. Entonces, 1 menos exp de menos 3 es como 95%. Sí. Eso. Oye, y esto se aplica a todo. Por ejemplo, aquí tengo una taza de café caliente. Y está llena. No he tomado nada porque me he dedicado a hablar. Y esta cosa partió a una temperatura alta, cercana a los 100 grados, digamos 90 grados. Y va a terminar a la temperatura ambiente, que aquí deben ser como 20 grados. Esto fue en t igual 0. Y yo sé que esta cosa tiene una constante de tiempo dominante. Entonces, yo sé que la temperatura va a bajar así. Y yo puedo calcular esta ecuación para que en t igual 0 me dé 90 grados. En t igual infinito me dé menos 20. Y la constante de tiempo debe ser del orden de una hora, más o menos. O sea, después de una hora, esta cosa decae al 63% del valor final. Después de 2 horas, decae al 90%. Después de 3 horas, al 95%. Así. Es exponencial. O sea, ¿nunca va a llegar a la temperatura final? No, nunca va a llegar. Oye, ¿y esos termómetros que uno se pone aquí? ¿Han visto esos termómetros, no? Que uno se pone aquí en el brazo, debajo del brazo para medir la temperatura. Hay gente que se los pone en el otro brazo también. Bueno, esos termómetros tienen, típico uno espera 5 minutos. ¿Cuál será la constante de tiempo de ese termómetro si en 5 minutos está prácticamente establecido? 5 minutos. Establecimiento al, digamos, 99% del valor final. ¿Cuánto será tau? Debe ser de un minuto, más o menos. Porque en 5 tau llega al valor final, prácticamente. Entonces esto es útil en toda la ingeniería, no solamente en ingeniería electrónica. Y lo lindo de esto es que hay taus para el mundo. Hay taus muy grandes y taus muy pequeñitos. Por ejemplo, esto ya es tirar el argumento, estirarlo como chicle. Ah, no tiene mucho sentido, pero la constante de tiempo de un curso es del orden de un semestre. Entonces si uno está estudiando y mirando cómo le ha ido, y si uno no estudia todo el tiempo, luego de un semestre uno va a saber si le fue bien o no. Para mí, es como de un semestre también, porque ustedes me dan, si es que, si es que se apiadan de mí, me van a dar feedback como una vez al semestre. Entonces una constante de tiempo larga. Las constantes de tiempo en temas de gobierno son larguísimas, porque demoran un montón en hacer cosas. A nivel de dirección son un poco más cortas. Las constantes de tiempo a nivel de circuitos son realmente chicas, son del orden de nanosegundos, picosegundos, son realmente cortas. Entonces hay constantes de tiempo para el mundo. Ok, sigamos. Resumen del capítulo. Sí, terminamos el capítulo. Entonces vimos hartas cosas en este capítulo. Y esta es la lámina que pongo para los que dicen, el profesor nunca revisa la materia después de que termine un capítulo. Eso es mentira. Definiciones. Electrónica, vimos señales, circuitos, tecnología. Eso de fabricación, CMOS, BJTX. Personajes, recuerden a Bob Weidler. Hablamos de diseño top-down, que es este tipo de diseño en que uno parte desde arriba, desde la especificación a nivel de sistema. Quiero mirarla, ahora estoy sin reloj. Especificación a nivel de sistema. Y luego empiezan a ir hacia allá más cosas más de bajo nivel, ¿cierto? Hasta diseño de circuito, implementación misma. Cifras de desempeño. Vimos un montón de cifras de desempeño. Me acuerdo de la décima parte de las que vimos. Pero al menos van a quedar ahí en mi cabeza. Entonces la próxima vez que las mire voy a decir, yo vi esto alguna vez. Y probablemente le empiece a agarrar cierta familiaridad y así me van a servir. Ganancia, ancho de banda, impedancias de nodos. Uy, qué importante eran las impedancias de nodos. Ruido, rango dinámico, excursión, factores de rechazo, etc. Hablamos de pequeña señal. Cuando unas señales son muy chiquititas, ¿en qué sentido muy chicas? Desarrollen el criterio, chicas en comparación con lo que es necesario para sacarme del punto de operación. Si son tan chicas, no me sacan del punto de operación. Mi circuito es prácticamente lineal. Circuitos diferenciales. Hicimos un repaso de circuitos. Aprendimos cosas nuevas también. Vimos esto de la recta de carga y que es súper interesante, súper útil. Amplificador electrónico. Vimos muy por encima. No hablamos mucho de eso, pero tenemos una noción de qué es lo que hace. Y hablamos de respuesta en frecuencia. Y con eso terminamos este capítulo. Muy bien. Seguimos con capítulo 2. Y esto está aquí. Veamos qué nos depara el capítulo 2. Estoy esperando que grabe esto, pero... Pero bueno, ahí estamos. Capítulo 2. El amplificador operacional. Bueno, seguimos hablando cosas de circuito. Porque el OPAMP, para todos los efectos prácticos, va a ser relativamente lineal. Pero aquí vamos a empezar a sacarle el jugo al OPAMP. La lectura de Cedra Smith, capítulo 2. Ahí está súper bien explicado. Y... Parece que me equivoqué con la foto, ¿no? Porque la foto debería ser esto. Bueno, lo interesante es que por dentro, el OPAMP se ve así. Algo así. Esto es un OPAMP que hice alguna vez en un chip. Y el OPAMP internamente es un conjunto de transistores. En el otro curso, IEE2433, ustedes van a aprender a diseñar uno de estos. En este curso, van a aprender detallitos de algunas configuraciones menores. Y en este capítulo, vamos a aprender cómo opera esta cosa entera como una caja negra. Internamente es un circuito complicado. Externamente, una caja negra. Y eso es lo que vamos a aprender a partir de ahora. Este capítulo es corto. El amplificador operacional, OPAMP, Operational Amplifier, es un amplificador de alta ganancia. Entonces, lo primero que lo caracteriza, alta ganancia, tiene la media ganancia, del orden de millones. O varios miles. Y acoplamiento de C. ¡Ah! ¿Qué será eso de acoplamiento de C? Yo me acordaba de acoplamiento de C. ¿Qué significará acoplamiento de C? Significa que el OPAMP es sensible a entradas hasta de C. O sea, yo puedo amplificar cosas de C con los OPAMPs. Y puedo amplificar cosas a C. Esto no es trivial. Esto no es trivial. Porque si yo quiero acoplar una entrada a un circuito que tiene un nivel de C distinto en su entrada, tengo que usar un capacitador de acoplamiento y pierdo toda la parte de C. Toda la parte de C. En cambio el OPAMP tiene acoplamiento de C. Entonces la entrada del OPAMP, a ver, estamos sacándole el jugo a estas dos palabras. La entrada del OPAMP puede estar en el nivel de C que yo quiera. Para que el OPAMP responda a ese nivel de C. Entonces no necesitan, en principio, un capacitor de acoplamiento para meterle las señales. Y eso, para alguien que está empezando con electrónica y dice ¡Ah! ¡Qué rico! No tengo que meterle un capacitor de acoplamiento. Para alguien que ha diseñado ya amplificadores por dentro, esto es una tremenda ventaja. Tremenda. Después le van a agarrar la importancia. Antiguamente los OPAMPs no eran de acoplamiento de C. El OPAMP es de propósito general. Y es utilizado ampliamente en la implementación de circuitos discretos e integrados. ¡Ah! Entonces hay OPAMPs dentro de un chip. Hay chips que internamente tienen OPAMPs que hacen la pega adentro. Sus primeros usos fueron en computación analógica. ¿Existe eso de computación analógica? Eso sí que suena de Star Trek. O sea, no, peor, no sé. No me imagino computación analógica. Bueno, los computadores originalmente se usaban para cálculos complicados. Y los cálculos complicados eran solución de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales típicamente nos dan una respuesta que depende de alguna variable. Por ejemplo, del tiempo o de otra variable. Y cuando no había computación numérica digital, o no estaba tan desarrollada, la forma más fácil de resolver una ecuación diferencial complicada era meterla en un sistema que implementara internamente esa ecuación diferencial. Por ejemplo, yo necesitaba algo que integrara y ponía un capacitor integrando corriente. Y eso es un computador analógico. Eso es un computador que relaciona variables físicas a su análogo en electricidad. Análogo, dije análogo. Es lo mismo. De ahí viene. Computador analógico es por eso. La electrónica analógica viene de ahí. De que es análoga a variables físicas. Y luego yo resuelvo ese circuito en el tiempo, lo enciendo, miro la respuesta y digo este mismo sistema que tiene un análogo eléctrico aquí, va a responder de esta misma forma. Entonces, esa era la computación analógica. Y luego operacionales eran súper útiles porque nos permiten hacer integradores, diferenciadores, nos permiten hacer sumas, restas, etc. Configurado correctamente, mediante realimentación, esta es otra palabra clave aquí. Logopamps llevan realimentación. Permiten implementar con gran facilidad un montón de cosas. Como se comportan como elementos casi ideales, prácticamente ideales. En este capítulo vamos a aprender algunas de las no idealidades. Son como amplificadores de voltaje con gran impedancia de entrada y pequeña impedancia de salida. Permiten diseñar bloques modulares donde los bloques en sí conversan bien. La salida de uno no se ve cargada por la entrada del siguiente bloque. Lo cual no es común en electrónica, pero gracias a los operacionales podemos olvidarnos de eso por un rato. Vamos a saber en qué caso nos podemos olvidar y en qué caso no. Entonces en este capítulo vamos a aprender más acerca de lo PAMP. Algo de historia. Primero PAMP a tubos de vacío. Ganancia 90 decibeles. ¿Cuánto es 90 decibeles? Yo sé que 80 es como 10.000. 90 es... A ver, 86 son 20.000. 92 son 40.000. Estamos hablando un poquito menos de 40.000 por. Fuente de alimentación de más o menos 350 volts. ¡Wow! Y así se veía este PAMP. Y eran carísimos. Tenía dos tubos. O algo así. Después apareció un integrado discreto no monolítico. ¿Qué será eso de no monolítico? Que era una tarjeta. No era un chip. Era una tarjeta. Entonces era un circuito integrado en una tarjeta. Ahora le llamamos circuito impreso. Tenía un montón de transistores. Y eran caros. Costaban 300 dólares en el 63. Estos monolíticos que eran de esta forma más o menos. Del gran Bob Weidler. Y así hubo un montón. Este fue interesado. Interesante. Este de aquí fue súper interesante. Este es como el primer PAMP moderno. Porque tenía varias cosas interesantes. Rango de entrada de modo común mejorado. Más ganancia y compensación incorporada. Esto no es trivial. En este curso va a ser relativamente trivial. Pero antiguamente había que hacer cálculos relativamente difíciles. Que requerían un entendimiento más profundo. Para que un PAMP actuara como amplificador. Y no como oscilador. Algo de eso vamos a aprender en 2, 4, 3, 3. ¿Quién hizo control automático aquí? ¿Quién ya tomó ese curso? ¿Se acuerdan de margen de fase? Margen de ganancia. Bueno, tiene que ver con eso. Ah, tenía protección de salida. Y ahí está el 7, 4, 1. Que es lo más popular. No es el mejor. Está lejos de ser el mejor. Pero un clásico. Ok, este es el 7, 4, 1. Y uno mira esta cuestión. Es una pastilla que tiene 8 pines. Este es el pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Se parte contando desde aquí. Desde esta muesca. En esa dirección. Y están conectados internamente. De esta forma. A este diagrama. Y esto es importante saberlo. Porque en el futuro puede que lo usen. Cuando diseñen algo. Uy, que divertido. Hay 3 mirando el teléfono. Esto lo van a usar en algún momento. Este diagrama se llama pinout. Que es el diagrama de pines. Diagrama de pines. ¿Qué significa? Aquí va conectado cada pin. Eso es nomás. Aquí adentro va un chip. Ese chip internamente lleva estos pelitos que conectan. Esos pelitos se llaman wire points. Internamente este chip tiene un montón de transistores. Tiene resistores. Tiene un capacitor. El encapsulado tiene 8 pines. Pero hay otra razón también. El pin 1. Y el pin 5. Si se usan. El pin 8 no se usa. Este es un no conectado. No va en ninguna parte. Pero el 1 y el 5. Si se usan. Se usan para anular el offset. Sucede que estos amplificadores. Lo vamos a ver después. Pero estos amplificadores. Cuando uno les mete una entrada 0. La salida. Es distinta de 0. Y la razón de ello es que internamente tienen una especie de fuente que está en la entrada. Y que uno la puede modelar como una fuente conectada a la entrada. Esa fuente no es 0. Y uno puede tratar de achicarla al máximo usando un par de pines extra. Entonces con estos pines uno puede compensar esa fuente y anularla. Y eso se llama compensación de offset. Vamos a verlo con más detalle. Buena pregunta. Oye. Y aquí uno ve esta cuestión. Y es difícil de entender realmente. Pero bueno. Esta es la entrada. Esto actúa como fuente de corriente. Esto de aquí actúa como un espejo de corriente. Esto de aquí actúa como salida. Clase AB. No. Ni siquiera. Estos son seguidores. No es clase AB. El elemento más grande en todo este amplificador. Es ese capacitor. Que es el capacitor de compensación. O sea. En el chip este ocupa más espacio que todo lo demás. Y es la compensación. Este. A través de un capacitor Miller. Eso lo vamos a aprender en 2, 4, 3, 3. Esto no es necesario conocer estos detalles. Pero es bueno saber que esto es posible de ser interpretado. Entendiendo electrónica uno puede diseñar esto. De hecho yo diseñé un OPAMP en mi chip. El que hice en mi doctorado. Así se veía mi chip. Se ve todavía. 2,4 milímetros de lado. Es chiquitito. Tiene un montón de cosas. Y yo le puse OPAMP aquí. Para poder sacar algunas señales desde el chip. Desde el chip hacia afuera. Me mordí la lengua. Por eso dije chip. Ya. Entonces un OPAMP que está dentro de un chip. Ok. Terminales de un OPAMP. Estos son los terminales que debe tener todo OPAMP. VCC. Que es el voltaje positivo. VEE. Que es el voltaje negativo. Entrada. A esta le llamamos entrada. No inversora. Y a esta le llamamos. Ah. ¿Cómo se le llamaba esto? Inversora. Eso. Entrada inversora. En la. Sí. Estamos en la hora. Gracias por recordármelo. Según mi reloj falta un minuto. Así que voy a hablar un minuto más. Y esta es la salida. Hay operacionales que tienen dos salidas. Esos son diferenciales. No los vamos a ver. Y los voy a dejar con una pregunta. No sé si me están escuchando o no. Pero al menos si están viendo el video me van a escuchar. Los voy a dejar con una pregunta. Y la pregunta es. ¿Dónde está tierra en este amplificador? ¿Dónde está la tierra? Todos los circuitos tienen tierra en alguna parte. No veo tierra. Vamos a quedarnos pensando esa pregunta de aquí al lunes. Que tengan una buena semana santa. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.